Justicia para George Floyd. Muy buenos días, comenzamos con nuestra primera edición de Noticias Telemundo, Un Nuevo Día. La indignación y el rechazo pudieron más que las medidas contra el coronavirus en las protestas por la muerte de un afroestadounidense tras su brutal arresto en Minneapolis. Y bueno, este incidente ocurrió en la ciudad de Minneapolis y cobró gran repercusión por las grabaciones que se hicieron virales en las redes sociales y son imágenes muy difíciles de ver. Otra información, finalmente los salones de belleza y barberías de California reabren sus puertas tras meses cerrados, la medida más que respiran un poco más aliviados los propietarios de restaurantes y pequeños negocios de la ciudad de Nueva York, después que hay una buena noticia para las familias del estado de Nueva York con hijos en edad escolar. Y ahora pasamos a Elgin, Texas, donde el dueño de un bar prohibió a sus clientes usar mascarilla. Por primera vez Twitter calificó algunos mensajes de la cuenta del presidente Trump como informó la exploración espacial, entra hoy en una nueva era con el histórico lanzamiento previsto de la primera misión tripulada estadounidense tras nueve años. Además, la nave pertenece por primera vez a una compañía privada. Nos lanzamos con el Centro Espacial Kennedy. También queremos informarles que desde hoy, Noticias Telemundo Investiga ofrece a través de un podcast, el desgarrador relato en primera persona del infierno que vivió un migrante de Guatemala solicitante de asilo. Con más actualidad aquí en Un Nuevo Día con Rachel. Muy buenos días. Buenos días compañeros, yo sé que está en casa también. Muy buenos días durante nuestros días, pero aún temperaturas calurosas sobrepasando los ochenta grados a partir de las doce del día, ochenta y siete. Sobre nuestra región, cielos un poco más despejados sin pronóstico de lluvia durante nuestra tarde, alcanzando ochenta y cinco grados durante lo que son las cinco, seis de la tarde. Durante nuestro miércoles, vemos ese termómetro que empieza a escalar especialmente durante las doce del día, ochenta y siete grados. Pero valores máximos se presentan durante las dos de la tarde, ochenta y nueve grados, con vientos calmados entre cinco a ocho millas por a través de nuestra área de cobertura. Cielos se mantienen despejados en el transcurso de nuestro miércoles y temperaturas máximas durante el día de hoy alcanzan los noventa grados en la ciudad de Bruxelles y en la ciudad de Placilio, ochenta y nueve, en la ciudad de Tampa, ochenta y siete como valor máximo en la ciudad de Clearwater, en San Petersburgo y también en la ciudad de Bradford. Así que un día mayormente caluroso, pero viendo temperaturas durante nuestra noche, valores mínimos alcanzando los setenta grados en la ciudad de Tampa, cielos parecidamente nublados y los vientos se quedan calmados entre cinco a seis días por hora sobre nuestra luz temporal. Que vaya planificando, vemos el pronóstico extendido durante lo que es nuestro jueves, condiciones inestables. Se pueden presentar durante nuestra mañana, así que si va a salir de casa temprano, por supuesto tenga este paraguas a la mano. Ya a partir del viernes en adelante, condiciones mucho más secas y calurosas alcanzando los noventa grados durante nuestro viernes y durante nuestro fin de semana alcanzamos entre ochenta y ocho a centena de grados. Eso es mi parte, que tenga un excelente día. Gracias por comenzar su mañana con nosotros en Noticias Telemundo, un nuevo día. Galopantes cifras las de la pandemia en Brasil, donde los casos de coronavirus rondan ya los cuatrocientos mil, mientras el número de personas fallecidas suman casi veinticinco mil. Y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que está tomando hidroxicloroquina. El medicamento promocionado por el presidente Trump, y ni siquiera en medio de la pandemia baja el índice de feminicidios en México. El asesinato de una estudiante tiene al país consternado, mientras una nueva estadística revela que en cinco años se duplicó el número de mujeres asesinadas. Raúl Torres nos tiene reporte. ...que estas mujeres alcen sus voces para seguir luchando para mejorar la situación en México. Y bueno, ahora pasamos al mundo deportivo con Fred y James. Muy buenos días. Justicia para George Floyd. Muy buenos días. La indignación y el rechazo pudieron más que las medidas contra el coronavirus en las protestas por la muerte de un hombre estadounidense tras su brutal arresto en Minneapolis. El incidente ocurrió en la ciudad de Minneapolis y cobró gran repercusión por las grabaciones que se hicieron virales en las redes sociales. En la ciudad de Nueva York, una reña en Central Park se hizo viral tras su difusión en las redes sociales. En la ciudad de Nueva York respiran un poco más aliviados los propietarios de restaurantes y pequeños negocios de la ciudad de Nueva York. Después que la alcance, pasamos a otra gran ciudad, a Los Ángeles, donde se reporta que al menos 121 empleados desde finalmente salones de belleza y barberías de California reabren sus puertas tras meses cerrados. Y la ciudad de Miami, Florida, cruza hoy un importante umbral hacia la total reapertura de los restaurantes. Hay noticias alentadoras para los diabéticos que son beneficiarios de Medicare. El costo de la... Y SpaceX está lista para una nueva era espacial. Con el histórico lanzamiento de la primera misión tripulada estadounidense desde hace nueve años, Rogelio Moratagre está en Cabo Cañavera con los del histórico. Y ahora nos dejo con Francisco Cáceres y una entrevista que nos enorgullece como hispanos en esta batalla contra el coronavirus. Recibamos la actualidad en Noticias del Mundo, un nuevo día. Hace pocos días les informábamos de la llamada telefónica con la que el Papa Francisco sorprendió en plena visa a un párroco mexicano. Julio Vaquero habló también después con el sacerdote para comentar el inusual hecho. Veamos. Como una tremenda sorpresa para los peligroses y gracias a Julio Vaquero por traernos ese testimonio. Ahora vamos con Stephanie para que nos cuente de esos negocios que en medio de la crisis por la pandemia se están fortaleciendo. Adelante. Estas son las noticias en un nuevo día. Los muertos por el coronavirus en el país rondan los cien mil. Son cien mil nombres y apellidos sumados uno a uno. Personas que muchos conocíamos con familia, ilusiones y futuro. Entre ellos miles son también latinos. Sirva como homenaje a todos el reporte de los resultados. Y es un gran vacío gracias a lo resortado. Y el impacto de la pandemia es también palpable en la contaminación de los mares y océanos. Son miles de más. Y por primera vez en nueve años está previsto que hoy parta hacia el espacio una misión tripulada de la NASA desde el suelo estadounidense. Los astronautas entrarán en la historia de la exploración espacial junto a la nave en la que viajan y que pertenece a una compañía privada. Rogelio Moratagle se encuentra en Cabo Cañaveral. O sea, Rogelio Moratagle, muchas gracias. Un tema muy interesante y muy emocionante. Más adelante regresamos con las noticias. Ahora pasamos con Rachel para hablar sobre un tema que le interesa a las parejas que tal vez se estén pasando por un momento difícil. Ah, ya días. Una ola de indignación y rechazo se extiende por varias ciudades del país. La ha desatado la muerte de un ciudadano afroestadounidense que fue víctima de un brutal arresto en la ciudad de Minneapolis. El caso recuerda al de Eric Garner hace cinco años en Nueva York. Y además de la investigación de la justicia de Minnesota, ha llevado al FBI a iniciar su propia pesquisa. Muy difícil es de ver. Y también hay conmoción en la comunidad hispana. Noticias del Mundo habló en Guatemala con la madre de un inmigrante que estaba detenido en el centro de Stuart, Georgia. Que el presidente Trump respondió airado al enlace que le agregó Twitter a sus más recientes suites en contra de la votación por correo. Stuart agregó una advertencia. La compañía SpaceX y la NASA relanzan hoy la historia de la exploración espacial con el despegue de la primera misión tripulada estadounidense en nueve años. Rogelio Morataglia está en Cabo Cañaveral, Florida. Recordar que la salud de lo es lo más importante, así que hay que cuidarse. Rogelio Morataglia, muchísimas gracias y recuerde que puede encontrar toda la cobertura sobre este evento especial histórico a través de Telemundo a las 4 y 15 pm hora este, una y 15 hora pacífico. Y ahora los dejo con más de un nuevo día. Adelante, Ada y Stephanie.